Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización, Padre Toro Enseña. Hoy queremos compartir con todos ustedes este gran testimonio. No te lo pierdas, no te vayas, toma lápiz y vamos a escuchar con mucha alegría porque es para ti. ¿Y cómo que se llama usted? John Aguilar. John Aguilar. Sí. Ah, entonces usted me estaba contando que usted trabaja con Henry. Sí, nosotros empezamos, como le comentaba, el proyecto de la apologética me llamó mucho la atención desde que lo empecé a escuchar a usted. Porque siempre yo había, no sé, yo nunca fui de la iglesia desde joven, desde pequeño. Yo empecé en la iglesia pues como a los... ¿Usted era evangelista? Pues no, tampoco, sí asistía, asistía, veía lo que hacían porque si nos ponemos a analizar pues este, el culto evangélico se ha ido propagando porque ellos tienen mucho, mucho, este, actividades, hacen muchas actividades. Y entonces eso como que mueve más que lo que hacíamos nosotros en la iglesia, porque ellos se metían a los barrios, se metían a todas partes, llegaban a todas partes. Entonces por esa razón uno pues como que si hacen algo uno se acerca y oye, ve, pero eso no me llamaba a mí la atención, no me satisfacía. Yo a pesar de que la iglesia católica no asistía, pero era la que me llamaba la atención, pero tenía muchas dudas y nadie me las aclaraba y este, cuando iba a la misa pues la misa era una hora y ahí en la misa después que hacen, que dan la humilidad, pues uno no tiene como esa posibilidad de preguntarle al sacerdote, mire sacerdote, este, a mí me quedó de la humilidad esta duda. No, no la había porque uno termina la humilidad y el sacerdote se va y todo el mundo se va y ya nadie se conoce, nadie, todo el mundo se iba. Y entonces uno quedaba con alguna interrogante y tenía que llevársela a la casa. ¿Y a partir de qué edad fue usted para la iglesia? ¿Cómo? 19 años. Ah, pero usted viene de familia católica o de familia protestante. Mi papá es el presidente de la confraternidad de pastores de acá de Araújo. ¿Todavía es pastor? Sí, él es pastor y él tiene una radio que se llama Alternativa Cristiana. Esa radio queda ubicada en Villaraúle. Y mi mamá siempre ha sido católica de toda la vida. Entonces yo... ¿Viven juntos? No, separados. Entonces usted ya jalaba por otro lado. Sí, yo a veces iba allá, a veces iba acá, pero no tenía definido porque tenía dudas, tenía dudas. Cuando empiezo a ver los videos suyos y empiezo con esto de la apologética y entonces muchas de las dudas que yo tenía se aclararon como de forma tan sencilla. O sea, dudas que yo tenía, yo ni siquiera sabía, por ejemplo, lo de la Biblia. O sea, todo el mundo tiene una Biblia y yo a los católicos casi no se les veía la Biblia, se la veía más que todo a los hermanos separados. Ellos sí tienen su Biblia y yo pensaba que la Biblia era de ellos. Y cuando veo un video donde aparece, mira, la Biblia y veo la explicación, San Damaso y él recopila los libros. Entonces yo digo, oye, entonces esa Biblia la hizo la iglesia católica. Y cuando empiezo a seguir viendo entonces más videos y más videos, entonces veo toda la información que hay y la corroboro por internet y veo que es verdadero. Y veo que eso estaba ahí y yo nunca lo había conseguido. Y cuando empiezo a conseguir, pues ahí es donde ya me meto de lleno. No, es aquí. El lugar es aquí. El lugar es la iglesia católica. Entonces, este, me pongo en contacto con él y nosotros empezamos a hablar, entonces veíamos los videos. Usted es el famoso Henry. Henry Colmenares. Henry Colmenares. Henry Colmenares. Entonces usted es el que hace los, ¿cómo es? Los cursos. Los cursos. Los cursos de apologética católica y le colocamos método a Padre Luis Toro porque ha tenido mayor impulso, ¿verdad? Más significativo, una sencillez donde las personas pueden entender con facilidad todas las enseñanzas suyas. Por eso le colocamos método a Padre Luis Toro. Y los videos, yo iba viendo cada video, vi 50 videos suyos y a cada video yo iba extrayendo las citas bíblicas. Iba extrayendo, iba colocando e iba copiando todo lo que usted decía. Y lo pasé a Word y de Word lo comenzamos a compartir a los hermanos, a los que estén interesados en aprender. Por eso es que más adelante esto se fue institucionalizando un poquito más. Nosotros hablamos con usted para que nos facilitara la firma, para que los certificados fueran avalados por su firma y tuviera mayor peso y mayor seriedad porque muchas personas dudaban, pensaban que esto era una secta. Pero cuando vieron la firma suya, más avalado con la firma del Padre José Alberto Rodríguez, el sello también de la parroquia, vieron que era más oficial y comenzaron a estudiar. Qué bueno, yo, este, cuando usted comenzó, usted me dijo que iba a hacer el trabajo, bueno, yo soy de las personas que pienso que hay que darla a campo abierto, porque Jesús mandó a los apóstoles a predicar, vayan, y tenemos que ser abiertos también a todo eso, ¿no? Después mandó a 72 más de discípulos y fue creciendo, ¿no? Este, pues hay muchas personas que sí, sí, voy a trabajar de esta manera y uno dice, bueno, sí, pues trabajé. Yo nunca le digo que no, pero nadie le ha puesto tanto pecho y cariño como lo ha dicho usted. Para la gloria de Dios. Me pongo a ver y el método, sí es el método, por eso que me ha gustado, porque me puse a ver y por algunos dicen, el método del Padre Luis Toro, pero cuando veo el método, ciertamente que sí se comió. Los vídeos y está trabajando. Luego he visto como, como mucha gente donde he ido en el mundo, este método me ha servido, padre, he estudiado con este método, incluso me han mandado las reflexiones, lo he escuchado muchas veces, usted manda un audio y eso también me lo han mandado y me ha gustado como lo, como lo concretiza, como lo trabaja y últimamente pues toda la sorpresa de muchos sacerdotes que se están formando con ese método. Con el método nuestro. Y me decían, no, eso es espectacular, con los hermanos Henry y ese trabajo que están haciendo, no me queda más que felicitarles, de verdad que sí. Gracias, todo para la gloria de Dios. Y por eso hice el esfuerzo de venir, de compartir, de estar con ustedes, se nos cambiaron la fecha muchas veces, pero ya fue, no fue por culpa de nosotros, sino que era también ser una fuerza más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero estoy muy contento y debo felicitarles públicamente y decirles a los que nos siguen a través de las redes sociales que es un método muy importante para la apologética. Y aquí tenemos el testimonio del hermano que nos estaba contando y entonces me gustaría seguir escuchando su testimonio. ¿Usted sigue ese método y comienza a estudiar y se une a él? Sí, bueno, él empezó a ir a la casa y entonces empezamos a debatir. Ahora, cada visita que iba, pues no hablamos de otra cosa, no hablamos de otra cosa que de los videos que veíamos. Y mira, y este versículo, y mira este versículo y empezamos a intercambiar información. Entonces, nos fuimos formando, porque nosotros éramos católicos deformados, no teníamos, este... Las bases. Sí, no teníamos bases, no teníamos información tampoco, porque yo después, a medida que iba viendo los videos, era que sentía que de verdad yo estaba en la iglesia correcta. Y sigo viendo videos, sigo viendo videos, entonces después se nos... Se acuerdan, Henry, mira, vamos a hacer un proyecto donde nosotros, lo que ya aprendimos, entonces se lo digamos a las demás personas. Porque así como yo, pues, yo no conocía de usted, hasta que alguien me dice, mira, los videos del Padre Víctor, te pueden ayudar a que tú te consigas esa respuesta que no tiene. Entonces, así fuimos llevándolo a otras partes, después nos metimos en la parroquia y hablamos también con el Padre que nosotros queríamos la apologética ahí en la iglesia, la queríamos ahí en la parroquia. Y entonces el Padre dice, bueno, y el anterior obispo pasa el proyecto, lo pasamos a los grupos, hicimos una... Ahora la parroquia tiene en cada comunidad, por ejemplo, en urbanizaciones o barrios, hay unos grupos que están estudiando y una vez al mes se le daba apologética. Lo empezamos dando nosotros, ¿verdad? Los íbamos visitando y llevamos el tema, hicimos un orden, teníamos un orden. Y empezamos, y después el Padre le gustó, dijo que sí, que se quedaba. Y entonces los líderes de esos grupos se quedaban dando los temas, los que seguían, porque ya eran muchos grupos, entonces nosotros íbamos visitando, era uno por semana. Y así fuimos respondiendo a la... ¿Quedaron animando los grupos ustedes? Sí, nosotros quedamos visitándolos, íbamos, por ejemplo, una semana íbamos con un grupo, una semana íbamos con otro grupo, para ver cómo iban, en qué tema iban, qué estaban tratando. Y así la gente se iba formando, fuera de la iglesia, en sus casas, hay unos que cerraron los lunes, unos los martes, unos los miércoles, nosotros lo íbamos visitando. Ah, pero y a todas estas, ¿y su papá no le, no le, no lo, cómo no lo pregunto? ¿Qué le rehúye? ¿Qué le rehúye? Sí, nosotros, este, bueno, él, nunca hemos tenido conversaciones así, porque siempre... Pero antes de conocer, antes de conocer las enseñanzas y eso, ¿su papá le predicaba eso? Sí, él me invitaba, yo a veces los ayudaba cuando iban a hacer los eventos, los cultos que hacen en la calle, yo iba con él, las campañas, y montamos los cajones, el sonido y todo, y yo me quedaba ahí, y cuando llegaba el momento donde decían que cambiaba el tecladista a la música alegre y empezaba la música ya como romántica, y empezaban, bueno, vamos a pasar para orar, pues, cuando me buscaban, pues, ya no, ya no me conseguían, yo me iba, porque ya yo conocía, este, cómo eran las partes del culto, y cuando yo sabía que en la última parte era pasen para acá, entréguense, pues yo me iba, me iba. Entonces siempre me decía, eh, pero te estás buscando, no, no, yo no quise pasar, ah, pues aquí iban solamente a orar, si no me ibas a repetir las palabras de la oración, y yo, no, 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 no me gusta, yo no quiero ser de esa religión. Y él me respetaba hasta ese punto, nunca llegamos a tener una discrepancia sobre un tema, no, él simplemente me decía algo y si veía que yo no me gustaba o le respondía con otra cosa, pues hasta ahí, llegaba hasta ahí. Ah, y después que usted conoce la enseñanza, este, no, él no, no buscó hablar con usted o usted habla con él. Sí, lo intenté en algunas ocasiones, pero siempre lo... ¿Usted, de parte suya o con cola? Sí, buscaba para ver si, o sea, lo que él me decía, que era de lo que ya nosotros habíamos estudiado para decir la respuesta que me podía dar, pero en ese aspecto sí se portó muy respetuoso en el sentido de que él me, como que decía, bueno, si tú te enseñaron eso y lo crees así, pues él lo respetaba, no era que lo aceptaba, pero lo respetaba, no, no, nunca llegamos a una confrontación de que, no, porque, no, 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 él solamente, si él me decía algo, ah, bueno, se quedaba así con... me respetaba mi posición, nunca llegamos a tener confrontaciones, este, así como a veces que hay personas que le dicen a uno, no, no, que tú tienes que creerme porque yo soy el que tengo la razón absoluta. Me ha pasado con algunas otras personas que sí son pastores y me intentan como de alguna manera apabullar con versículos y hablando duro y poniéndose con todas esas estrategias que utilizan hasta psicológicas, pero, como le digo, ya gracias a Dios uno se ha formado y ya uno tiene bases más sólidas y ya uno, ah, esto que está diciendo, pues ya lo dijo una vez un pastor en, al padre Luis Toro en Estados Unidos, y esto, ah, no, esto ya lo dijo un testigo de Jehová en un video que vi, ya, o sea, ya se vuelve como repetitivo, o sea, cuando ya uno habla con ellos, el tema de las imágenes, cuatro, cinco, seis versículos y siempre son los mismos, entonces cuando ya uno los conoce, pues ya no afecta, no es como la primera vez que le dicen a uno algo y entonces como uno no ha leído la Biblia y le sacan un versículo y entonces uno queda así como que pues uno no lo ha leído, pero cuando ya uno ve los videos y ya uno ve que, que no saquen nada nuevo, siempre es lo mismo, ellos se quedaron allí, se quedaron allí porque no pueden avanzar porque ellos necesitan siempre a la Iglesia Católica porque ellos salen de ahí, entonces la necesitan para criticarla, pero no pueden avanzar. Claro, porque ellos no tienen doctrina. No tienen doctrina propia. Ellos lo que tienen es, vamos a criticar a la Iglesia Católica y más nada. Y digamos que lo que utilizan como doctrina, pues es algo que lo cambiaron, o sea, la doctrina de nosotros la cambiaron y entonces por eso ellos no avanzan solos, siempre yo a veces me pongo, cuando hacen cultos en la calle, pues me pongo a escuchar, me pongo a escuchar y decir, y siempre, la Iglesia Católica no es la verdadera por esto, por esto, que la Iglesia Católica, nunca pueden hacer una enseñanza solo de ellos, no, siempre tiene que haber una crítica porque de eso se trata su doctrina. No es como, por ejemplo, uno va a una misa, en la misa uno le enseñan la palabra de Dios, hay que adorar, hay que, tiene todo su momento, y en ninguna parte uno anda porque la secta, porque los hermanos... Solamente el curatorio, ¿verdad? Solamente el curatorio. Y fue muy bueno, fue muy bueno porque cuando usted llega, cuando usted aparece, pues la gente se despierta, o sea, ya pasa eso, porque como decía, nosotros tenemos en la Iglesia una enseñanza, sí, la hay, pero la parte de las preguntas que a uno le quedaban, pues no había quien las respondiera, porque si había libros y si, pero usted sabe como, si no se lee la Biblia, o sea, pues imagínese un libro que por cuenta propia, si había personas que lo hacían, si hay personas que lo hacen, pero este método es visual, es auditivo, o sea, usted nada más se pone el video y cualquier persona puede estar haciendo cualquier oficio, lo está escuchando, lo está viendo, y le está quedando la información, porque nosotros, pues en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta la lectura, pero no todos tenemos ese hábito, no todos tenemos el hábito de leer, y entonces pues pasa eso, que uno no tiene información verdadera oportuna, cuando usted llega y saca los videos y detalla, no con un versículo, con tres, cuatro, cinco, y otra cosa muy importante, que cuando usted lo hace, siempre hay un hermano separado allí, entonces él es el testigo, él es el testigo, o sea, no, porque cuando yo empecé a ver los videos, padre, a mí me dijeron, esos son montajes, sí, pero eran los primeros videos, y yo hasta cierto punto sí creí, porque como le digo, yo no estaba, era como el primero o el segundo video, y yo salí muy emocionado, porque me gustó mucho, pero esos son montajes, me dicen, no me acuerdo quién, eran un protestante, y yo le hablé, tú has escuchado a los videos del padre Toro, porque yo no me sabía los versículos, porque estaba empezando, no me los sabía de memoria, y me dice, no, pero es que esos son montajes, siempre acostumbran a hacer eso, hacen un montaje donde la persona, como una obra, entonces al principio yo dije, ¿será que son montajes? y empecé, seguí viendo videos, y entonces empecé a ver cuando algunos se alteraban, y salían bravos, y creo que fue en Uruguay o en Paraguay que salió uno, y maldiciendo, y salió, entonces yo dije, pero no, esto no puede ser un montaje, entonces investigando para el Víctor, y buscando, no, no es montaje, no es montaje, hasta que mire, lo tenemos acá, en la Carigua. Pues me alegra mucho poder compartir con ustedes esta experiencia, y saber el trabajo que están haciendo, a mí me fascina ese trabajo, y por eso vengo con mucho gusto, y gracias por su testimonio, y sigamos adelante, que Dios les bendiga a todos, felicidades. Pues queridos amigos y hermanos, nos alegra demasiado poder compartir con todos ustedes este gran testimonio, con el Padre Luis Toro. Hoy, fíjense cómo Dios, a través de los videos de evangelización, de este sacerdote que nos explica la palabra, que nos explica la doctrina, podemos conocer bien nuestra iglesia católica, y podemos así ver cómo los protestantes están totalmente errados, totalmente equivocados. Es una invitación para todos. Cada persona que se convierte por un video del Padre Luis Toro, es un testimonio más, y nos ayuda a nosotros reafirmar nuestra fe. Fíjense bien esa gran equivocación, que tenía este muchacho que decía, yo pensaba que la Biblia era de ellos, yo pensaba que la Biblia era de los protestantes, y no, precisamente la Biblia es de la iglesia católica. El Papa San Damaso I, en el año 383, muestra la Biblia católica, y dice que es palabra de Dios. Eso es historia, lo podemos buscar en internet, para que se den cuenta que así es. Y qué bonito, pues, cómo Dios va obrando en esta familia, a pesar de que su papá es protestante, su papá no pertenece a la iglesia católica, pero él va, él va ahí sembrando la semillita que en algún momento, Dios quiera, pueda volver toda su familia a la iglesia que Cristo fundó, y dejar toda la mentira. Pues, queridos hermanos, qué alegría poderlo compartir con cada uno de ustedes. Ya saben que siempre le invitamos a leer la palabra de Dios, que es esa lámpara para nuestros pies, y le invitamos siempre a seguir estudiando los videos del Padre Luis Toro. Ya saben que tenemos los canales de evangelización, Padre Luis Toro, Padre Toro Enseña, y por allí, pues, varios canales que nos ayudan a descubrir la verdad, la verdad de nuestra iglesia católica, la verdad de la doctrina, y poder echar a un lado todas las mentiras acerca de nuestra Virgen María, acerca de la confesión, acerca de las imágenes. Si tú tienes un testimonio, puedes escribirme a través del teléfono de WhatsApp, más 57 311 478 2589. O si también quieres ayudar con la obra del Padre Luis Toro, lo ponemos en contacto con él. Dios les bendiga, que siempre la Virgen los acompañe, y nos vemos en una próxima oportunidad.